45, Ritmos Urbanos, Grupal Mix Juvenil, One Fox Family Twins, de Estudio DAF, Profesores Iliana Yasmín Pérez Stoll y Nicolás Axel Pérez. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Sete, sete, go back to trade it. Don't be too afraid it. Don't be too afraid it. Don't be too afraid it. Hey, look, I told ya. Tiene mucho en su contacto. Yo ninguno hace contacto. Muchacha que tú haces sola y hace rato. Fíjate, como no hay gente que no hay nada. Tú me dices basta con el nominal. Estoy aquí, tú pides con autoridad. Sé que te rompan de tique, pero no les da. Y yo goti, 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 goti. Uh. Bag it up. Me and Mike Weill pull up the AOD back-to-back. Them AMG73s. I tell I'ma break it up. Break it up. Bag it up. Get up, get up. Bring it up, bring it up. Bring it up, bring it up. I tell I'ma ho. Bag it up, bring it up. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!